... ...ponemos en marcha la iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...con la creación del Banco Municipal de Libros de Texto... ...que tan excelente resultado dio el curso pasado... ...y en ese sentido que ayudó a miles de familias de nuestra ciudad... ...a llevar en mejores condiciones la adquisición de los libros de texto... ...para sus niños y sus niñas. En este sentido también va sumado a lo que es... ...la política de becas del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...para la adquisición de libros de texto y material escolar... ...de la cual se van a beneficiar unos 17.000 niños y niñas de nuestra ciudad... ...tengo que indicar que se hace en colaboración y acuerdo... ...con la Federación de Ampar de Fuenlabrada... ...y con muchísimos voluntarios que van a trabajar junto con su Ayuntamiento... ...en la organización del Banco Municipal de Libros de Texto. Tanto si es la primera vez que optas al intercambio de libros... ...como si ya pudiste disfrutar de los beneficios del banco el curso pasado... ...presta atención porque durante los próximos minutos... ...trataremos de explicarte de forma breve y sencilla... ...cómo acceder a los servicios que presta el Banco Municipal. El sistema del Banco de Libros es sencillo... ...consiste en que donas los libros de texto en buen estado del curso que finaliza... ...y a cambio puedes recibir otros que necesitas para el próximo curso. A continuación intentaremos resolver algunas de las dudas que se te pueden presentar. El Banco de Libros está destinado a todas las alumnas y alumnos... ...matriculados en el curso que termina... ...en los centros educativos que se suman a este proyecto. ¿Qué niveles educativos abarca el Banco de Libros? Podrán participar los alumnos que han cursado de segundo a sexto de primaria... ...y de primero a cuarto de secundaria durante el curso que termina. Para entrar en el programa sólo deberán donar sus libros... ...y recogerlos en su centro en las fechas indicadas. Los alumnos de segundo de primaria no pueden donar... ...ya que sus materiales son fungibles... ...pero sí pueden recibir libros de tercero de primaria. ¿Y los alumnos que cambian de centro? Los alumnos que cambien de centro... ...por ejemplo los que pasan de sexto de primaria a primero de secundaria... ...deberán donar los libros en su centro actual... ...y recogerlos del próximo curso en el nuevo centro en el que se matriculen. ¿Es necesaria alguna documentación? Sí. Necesitas la cartilla del Banco Municipal de Libros de Texto. Esta cartilla se puede obtener de dos maneras. Una, si has solicitado la beca municipal de libros de texto... ...tendrás ya la cartilla. Y dos, si no se ha solicitado beca... ...en el centro de referencia de cada alumno... ...te facilitarán una cartilla. Además, si quien entrega o recibe los libros... ...no es el padre, madre o tutor del alumno... ...deberá llevar también una hoja de autorización... ...una fotocopia del DNI del padre, madre o tutor... ...y su propio DNI o pasaporte. ¿Cómo se usa la cartilla? Debes llevarla el día que vayas a donar los libros. Los agentes del banco anotarán en ella el número de libros que has donado... ...y deberás llevarla nuevamente para recoger los libros que te han correspondido. Al final, te devolverán una copia de tu cartilla... ...a modo de justificante con los libros intercambiados. ¿Cuántos libros puedo donar? Puedes donar desde uno hasta tres libros. Eso sí, es muy importante que pertenezcan al nivel educativo... ...del curso que tu hijo acaba de finalizar... ...que sean válidos para el curso 2014-2015... ...y que se encuentren en buen estado. ¿Cuántos libros puedo recibir? Podrás recibir hasta un máximo de tres libros. Recibirán más libros quienes más hayan donado. Eso sí, se procurará que todos aquellos que hayan donado libros... ...reciban al menos uno, siempre que haya fondos suficientes. ¿Qué pasa si he donado libros... ...pero el banco no tiene fondos suficientes para entregarme ninguno a mí? Si no puedes recibir, al menos, un libro del banco... ...el Ayuntamiento pone a tu disposición un bono complementario de hasta 20 euros. Eso sí, siempre que hayas donado y seas beneficiario de la Fuenbeca... ...así como que cumplas los requisitos de la convocatoria... ...que se pondrá en marcha en septiembre. Además, no podrán optar a recibirlo... ...aquellas personas beneficiarias de más de tres libros... ...en el programa de préstamo de la Comunidad de Madrid de su centro. ¿Puedo recibir libros sin haber donado? Solo si se da uno de los cuatro casos siguientes. Que no puedas donar porque ninguno de los libros del curso... ...que abandona el alumno sigan vigentes para el próximo curso. Que se trate de un alumno de segundo de primaria que pasa a tercero de primaria. Que durante el curso que termina no se haya trabajado con libros de texto en el aula del alumno. Alumnos que cambien de un centro que no participe a otro que sí participe. En todos estos casos, los alumnos deben acudir a su centro en los días de donación. ¿Puedo recuperar los libros que he donado? No es posible, ya que cuando el banco dona un libro... ...se considera que el nuevo propietario es quien lo recibe. De igual manera, si tú recibes libros del banco... ...serás el nuevo propietario o propietaria de los libros... ...y podrás disponer de ellos como quieras. E incluso donarlos al banco de nuevo el año que viene si así lo deseas. Y siempre que sigan en buen estado. El intercambio se realizará en los centros que se suman a este proyecto... ...durante las fechas indicadas en pantalla y en los folletos informativos. A menos que tu centro establezca otro calendario distinto para el banco. Esperamos haber resuelto las principales dudas acerca del banco de libros de texto. En caso de que surja alguna otra, los responsables del banco y los trabajadores de la Concejalía de Educación... ...estarán encantados de ayudarte a resolverlas. No obstante, te recomendamos que consultes las bases en la página web del Ayuntamiento. Recuerda que este es un proyecto solidario y que tu participación es fundamental para repetir el éxito del curso pasado. Entrega los libros que no necesites y además de poder beneficiarte recogiendo libros para el próximo curso... ...estarás ayudando a muchas familias como la tuya. El Banco Municipal de Libros de Texto es una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada muy importante. Con ella pretendemos ayudar a todas las familias para que se ahorren dinero en la adquisición de los libros de texto. Es como montar en bicicleta. Siempre hay que pedalar hacia adelante para no caerse. Así es que ven con nosotros, pedalea hacia adelante y súbete a esta aventura que es el Banco Municipal de Libros de Texto. ¡Gracias! ¡Gracias!